Teatro Arte Farándula Cultura Lo que tú quieres saber Desde el escenario Bienvenidos a esta edición especial Desde el escenario TV Te saluda tu amiga Maddy Rivera Y yo estoy en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferre ¿Sabes por qué? Porque yo vine para la convención ¿Cómo que qué convención? Entérate de la convención De las damas cívicas criollas Sí, esas mismas Y ellas vienen a hablar ¿Sabes de qué? De las verijas ¿De eso mismo? De las verijas Y nosotros estamos aquí Porque vamos a colarnos Por ahí, por el camerino Para entrevistar a esas chicas Que vinieron todas Es verijas ¿Sabes qué? Ellas van a estar el 12 de agosto En el Teatro Yagüez Así que las verijas Se van corriendo Por todo Puerto Rico De gira Pero nosotros Te traemos esta primicia Mira Ay, mira quién va a ir Querida Y tenemos aquí a Druxila Que preside precisamente Ese club De las damas cívicas Que va a estar ofreciendo Otra convención Esta vez va a ser en Mayagüez En Mayagüez Estamos allá El próximo sábado 12 de agosto A las 8 y 30 En el Teatro Yagüez En Mayagüez Y después arrancamos Todas las cívicas criollas Ya tú sabes Yo voy para allá Porque tengo que revalidar De nuevo como presidenta Porque estas cuatro brujas Me quieren quitar el título Y yo no se los puedo permitir O sea, si usted se quiere enterar Si ellas me quitan el título A mí Tienen que ir el próximo 12 de agosto A las 8 y 30 En el Teatro Yagüez En Mayagüez Para boletos Bien importante 792 5000 Ticket Center Así que señores Tienen que llamar ya Porque quedan pocos boletos Gracias mi amor Muchísimas gracias Tú sabes Yo también quisiera alguna vez Entrar también a ese club De enverijadas Tienes que tener Ya tú sabes Tienes que ser fabulosa Y bien La perija Claro Y ser villana Eso es bien importante Para ser una dama cívica Me encanta Tienes que tener astucia Y maldad Si no tienes esas dos cosas No entra Porque bregar con estas cuatro brujas No es fácil Y yo ya tú sabes Yo quiero entrar en eso de la maldad Así que voy a tomar Unos consejitos contigo ahora Claro con la mejor escuela Que puede hacerlo Es con Otero School De Villanía Ya ustedes saben Ella es la peor Ella le enseña a ustedes Lo que es malicia Maldad Cizañera Enredadora Metía Pronta Todo lo malo Otero Malicia School Berijas malvadas Continuamos Y yo estoy Mira Mira que bien acompañada Estoy con Luzma Y con Alba Bosa ¿Qué es lo que nos tienen que decir Las perijas? Porque las perijas Hablan esta noche Mira Melina León Estamos bien contentas San Juan Ha estado lleno Desde el 28 ¿Verdad? Alba Estuvimos totalmente llenos El pasado fin de semana Estar en Mayagüez El 12 El sábado 12 de agosto Estamos en Mayagüez Exacto Y entonces Ha sido soldado Soldado Y este fin de semana También te vamos a estar en Mayagüez En el Mayagüez ¿Entiendes? ¿Te importa? Bueno me importa muchísimo Porque yo quiero que esas perijas Hablen A ver qué es lo que nos tienen que decir Bueno las perijas pueden decir muchas cosas Las perijas mías destilan caché, elegancia y glamour Todo lo contrario a la perija de Luzma Gelpi gelpi que es una perija ¿Cómo es tu perija Luzma? ¿Te importa? Yo no soy de la cívica Yo trabajo en mantenimiento Y ahora en Mayagüez me contrataron Gracias a las palas políticas para trabajar en Mayagüez Precisamente eso necesita la perija de Luzma Mucho mantenimiento Esperamos Mayagüez